¡Suscríbete al canal! Antonia Folguera Taula 12 En la que tots els participants estem situats en llocs diferents. Com us deia la Violeta, estem a Gícer, Reflexions Mediterrànies. Quin barri és? Això és Poblenou. Estem en algun lloc de la Diagonal. Però tirant ja cap al mar, mirant evidentment a la Mediterrània. Jo no m'enrotllo gaire perquè tenim un programa força carregant de coses i hem d'anar com així seguint el guió 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4. Per tant, el que farem serà primer presentar a un dels nostres anfitrions d'avui aquí en aquest espai que estem a Gícer, mirant cap a la Mediterrània, que és el Xavier de Luca. Què tal, Xavier? Com estàs? Bé, molt bé, Antònia. Gràcies per facilitar-nos l'espai per fer aquest programa i explica'm Gícer, què? Bé, és un plaer per nosaltres, primer de tot, acollir-vos a vosaltres en físic i a tots els altres participants que estan cadascú des del seu col·lectiu, des del seu espai, també a la ciutat de Barcelona, però en remot, per dir-ho així, i obrir les portes del nostre espai, com deies, al Poble Nou, que és el que ens dona lloc a les activitats que fem des de ja fa uns anys. Sempre intentant connectar les realitats culturals mediterrànies i donant visibilitat també de totes elles aquí a Barcelona, amb diferents projectes, com alguns coneixeu la Taula, és un dels projectes que vam arrencar fa tres anys i ha anat evolucionant, donant espai a diferents trobades, diferents llocs d'intercanvi, i avui estem contents de poder-ho fer de la mà de l'espai a Vinyó, també de la xarxa de ràdios comunitàries, amb qui hem començat a col·laborar des de fa un anyet, i també amb l'Udoteca Musical Romaní i l'Esfora, que són aquests dos col·lectius, a través dels podcasts que han estat desenvolupant aquestes setmanes amb la Violeta Ospina, que és la nostra companya i que segur que ens podrà explicar molt bé el procés. I tant. Que això ha portat. I ja que estem en aquest cicle de Creació Jove, que és una iniciativa de l'Espai a Vinyó, tenim situats en un altre barri de Barcelona, jo crec que són a l'Eixample, estan el David i l'Aixa d'Espai a Vinyó, i ara connectem amb ells, posem-nos, sintonitzant amb la freqüència correcta. David, Aixa, bona tarda. Hola, bona tarda, Antònia. Bona tarda, com estem? Des del Born, estem aquí. Des del Born. Estem a la geografia. Des del Born. Doncs bona tarda. Bé, jo soc l'Aixa Drame, soc una de les persones tècniques de l'Espai a Vinyó, i bé, us presento breument el cicle, què és i per què hem dissenyat el cicle de Creació Jove, i és que aquest cicle neix d'una inquietud de l'Espai a Vinyó per visibilitzar els diferents espais de creació jove que s'allotgen en els barris de la ciutat. I què hem fet, en David i jo? Doncs hem anat a cercar aquestes bombolles creatives, aquests espais de seguretat, on l'autorepresentació és qui ocupa l'espai i on l'expressió artística és també el llenguatge que guia aquests processos de creació. Per això, l'Espai a Vinyó, com a projecte vinculat amb la producció cultural en un sentit ampli, doncs vol contribuir amb l'expressió cultural lliure i oberta que ja està passant en les diverses realitats de la ciutat. Estem molt contentes de poder compartir avui aquesta primera edició del cicle de Creació Jove. Ens encoratgem a seguir reflexionant a través de l'art sobre qüestions vinculades amb les identitats i els imaginaris culturals, entre altres qüestions interculturals que travessen la vida i les experiències dels i les participants d'avui. I també agrair que l'Espai a Vinyó finalment forma part d'una de les antenes de la xarxa de ràdies comunitàries. Pensem que és una plataforma que ens ajuda moltíssim a mapejar i a visibilitzar les diferents experiències territorials de creació jove i els seus processos. També m'agradaria aprofitar aquest espai per agrair especialment a Violeta Ospina la feina que ha fet en aquest procés. Ella ha sigut una persona amb una creativitat espectacular i ha facilitat moltíssim tota aquesta feina que hem estat fent aquestes setmanes. I per acabar dono pas aquí al meu David, que el tinc aquí físicament al meu costat, per començar a veure els resultats d'aquestes experiències de creació jove. Moltes gràcies, Aisha. No més dir-vos que coincideixo totalment amb l'Aisha en relació a Violeta, que ha sigut un descobriment per nosaltres. I que segurament les experiències també de l'esfora i la ludoteca... Doncs, en aquesta primera edició, el que hem anomenat identitats sonores, us presentarem el resultat del procés que vam generar, aquestes experiències que per nosaltres són molt potents. Per què? Perquè no en termes de productivitat o producte, sinó en termes de la creació d'això que l'Aisha diu, d'espais segurs, de cures i de suport mutu. Doncs, per nosaltres, això són els ingredients fonamentals d'un procés de creació que sigui honest i autèntic. Doncs, jo crec que també no podem oblidar que aquestes experiències tenen molt de contingut i treballen molts temes que travessen la vida d'aquests joves. Doncs, si vols, poden començar amb una primera experiència, que seria la de la ludoteca musical romaní, que, des de l'escola del Tiller del Bon Pastor, es presenta com un espai musical d'aprenentatge i intercanvi per joves que posen en valor els principis de la transmissió de sabers artístics i musicals amb una metodologia d'aprenentatge romaní. Doncs, no sé, Violeta, si quieres, podemos darle paso a esta pieza. Mira, abans de donar pas a la peça de la ludoteca musical romaní, jo crec que el que hem de fer és saludar el Pedro, de la ludoteca, que el tenim precisament aquí, i ens pots parlar precisament, colla com un tast. Què és la ludoteca musical romaní? Hola, molt bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies per la invitació a participar en aquest procés de creació de podcast amb els joves. Bé, la ludoteca és un espai on la ludoteca musical romaní és un espai que, com el seu nom diu, és un espai de lloc. I el material amb el que juguem són instruments musicals. I ho fem des d'una perspectiva, diguem, cultural gitana, no? Si hi haguessin uns principis metodològics pels quals els gitanos ensenyen la música generatrició tras generació i els poguessin definir, nosaltres estem transmetent aquests mateixos principis, no? Juguem des de la llibertat plena que tenen els nois, apropen els instruments, juguen i aprenen el que ells volen i elaboren els coneixements que ells volen elaborar amb l'acompanyament de professionals. En aquest cas, joves, músics, amateurs, que s'acompanyen els més joves, no? En aquest cas. I aquest és el resum de la ludoteca. Doncs sentim aquest podcast. Jo no sé si la Violeta ens en vol dir alguna cosa abans de començar o senzillament disparant i després ja comentem alguna cosa. Com ho veus, Leo? Després comentarem una mica d'aprenentatges. Perfecte. ¡Suscríbete! 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 Bueno, después de esta actuación, ¿tú qué crees que es la ludoteca? Musical. No, romaní. No, musical. Bueno, pues ¿qué crees? ¿Qué es? Es un taller. Mejor que no lo explique Pedro, ¿no? Mejor. La ludoteca musical romaní es un proyecto en el que trabajamos con la música de manera divertida, jugando. Jugamos con instrumentos, dejamos que chicos y chicas se acerquen a la música como si fuera un juego, por eso lo llamamos ludoteca. Y cada uno va experimentando un poco los instrumentos que más les gustan, teclados, cuerda, percusiones, con el acompañamiento de diferentes monitores. Que lo que hacen es precisamente intentar sacar las motivaciones y lo mejor de cada uno de ellos. Y trabajamos la música desde una completa libertad, ¿vale? Basándonos un poco en lo que nosotros entendemos que son los patrones en que los gitanos han transmitido la música a sus familiares, ¿no? De una manera bastante libre, arcaica y permitiendo que cada uno elabore los aprendizajes alrededor de la música que cree que debe elaborar. Fomentando sobre todo la creatividad. La creatividad y haciendo de la música algo divertido. Y eso es lo que intentamos hacer. Bueno, con todos ustedes, Yasmina. Hola, si te ves. Hola a todos, de Roque Ibarboa, que va dedicada a uno de los gitanos que más hemos valorado dentro de la ludoteca romaní en la historia que hemos hablado. Hablamos de Rukeli Troimann. Rukeli, que en romaní significa árbol fuerte, se le ha dado este apodo porque fue un boxeador de la época de los nazis, en 1933. Fue un hombre que destacó entre medio de toda la multitud, dentro de toda la discriminación que hubo de cara a los gitanos. Troimann fue un boxeador que se le arrebató por injusticia, como muchas injusticias hubo en aquel tiempo, el título de boxeador de peso plomo. Pero, a pesar de ello, Troimann hizo un hecho carismático que, cuando tuvo que hacer el último combate para ver si le daban otra vez el título, se pintó un mechón de color rubio y se llenó de polvo de talco. Dando a entender que ese fue el golpe más fuerte que le pudieron dar a los nazis de Adolfo Hitler. Dando, representando, de que los gitanos, hoy en día, seguimos aquí vivos gracias a la lucha y a la fuerza que hemos tenido siempre en contra de toda la discriminación que hemos vivido. Y bueno, ahora viene lo que se llama ahora un remix, un remix que está compuesto por ti, Joaquín. Sí, señor, por mí. Háblanos de, ¿qué te ocurrió de este remix? Háblanos de esto. Fue una inspiración en la canción China, que me surgió porque era uno de mis géneros favoritos, que es el requetón, y estaba hecha por mi cantante favorito, que es Anuel AA. Pero, ¿es verdad que es tu cantante favorito? ¿Qué te conmueve para que sea tu cantante favorito? Lo que me conmueve es que de ser nada ha llegado muy lejos en esto de la música. También hemos hablado que él ha pasado etapas en su vida muy duras, que los cantantes grandes también le han ayudado a él, que es lo que a ti te gusta, ¿no? Sí. Mi madre me estaba llamando, pero yo no contesté. Porque yo estaba contigo jaleando, un ochete al tío, che. Mamá, perdóname, no sé por qué yo no contesté. Yo estaba contigo jalando, un pollo de café, fe. ¿Dónde? Estamos. Aquí. ¿Dónde? 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 Uh, ahora viene una canción muy bonita, ¿eh? Ah, donde mi compañero Caramelo. Sí, soy yo. Va a hacer una sintonía. Con Big Box de la cantante... ¡Pastori! Si me quieres hacer una pregunta sobre la canción... ¿Por qué te dio por hacer eso con esa canción? Bueno, en primer lugar, la compositora La Niña Pastori, que es una grande artista y muy buena persona por lo que he visto en algunos documentales. Y que La Niña Pastori me gusta mucho porque me hace revolver algunos sentimientos muy bonitos. Y sus canciones me encantan porque tienen mucho, pero que mucho sentimientos. Y ahora viene La Bomba. ¿Qué bomba? Y aquí cerramos. ¿El que cerramos? Este programa. Viene Nino y Nelson. Muy buenas, Nino. Muy buenas. Explícanos, ¿quién eres y qué te gusta? Me llamo Nino, como ya habéis escuchado. Tengo 14 años. Y este proyecto que estamos haciendo de la ludoteca, Romaní, me gusta mucho porque yo soy amante de la música. Y me gusta tocar instrumentos de percusión porque a mí la música me llena y me gusta tocarla. La canción que más escucho y la que más me gusta es Salsa y el nombre de la canción se llama Que relajo. ¿Y pero por qué? Porque tiene mucho ritmo y me da alegría escucharla. Vale, Nino, muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora enséñanos algo, ¿no? ¿Qué has preparado? He preparado una melodía, una canción y voy a empezar a tocarla. Vale. Nada, le damos unos minutos para que se prepare Nino y vamos a escuchar a esta pedazo de actuación. ¡Gracias! 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 Esto fue el podcast de la ludoteca musical Romaní con los participantes Carlos, Caramelo, Nino, Joaquín, Sulamita, Yasmina, Pedro y Nelson. Un aplauso para este pedazo de actuación. ¡Aplausos! Si teniu preguntes per nosaltres, tant els que estem a GICER com els que estan a l'Espai a Vinyó, com els que estan, jo què sé, tots els que estem on estem i participant d'aquest programa, teniu preguntes. Feu-les arribar, que les respondrem. Violeta, tenim reflexions, com deies, i aprenentatges d'aquest podcast que acabem de sentir? Reflexionem i aprenem, doncs. Vale, gracias Antonia. Gracias a todos los que estan escuchando en este momento y que nos van a escuchar en el futuro, y sobre todo allí a la ludoteca musical Romaní. Quiero sentir cómo se escucharon un poquito. Voy a bajar el volumen a ver si escucho algún crítico. ¿Están durmiendo? ¡Ay, no! Estamos allí. ¿Hola? ¡Hola! ¿Hola, quién habla? ¿Hola, quién habla? Soy Carlos, Violeta. Bueno, estamos allí entonces en conexión con la ludoteca musical Romaní, desde GICER, Poblenou, hasta un pastor, lo hemos logrado, conexión. Y entonces decimos que yo lanzo este aprendizaje y ustedes me responden con otro, ¿va? Perfecto. Va. Entonces, yo digo que aprendí que la improvisación musical con este método y práctica de uso libre Romaní depende sobre todo del cuidado entre los mismos jóvenes. Y ese cuidado tiene que ver con la escucha y, sobre todo, el lenguaje de la radio entra fácilmente o, de hecho, se devuelve con más riqueza, porque es un método de creación de sintonía sin parar. Sí, creo que resumiendo, ¿no?, en pocas palabras, que, bueno, nosotros, pues, de la manera que aprendemos es de una manera de oídas. Y siempre la cultura gitana, tanto en la historia de nuestros antepasados y todo lo que sabemos, ha sido por oídas, igual que la música, hasta el día de hoy, en el siglo que estamos viviendo, también aprendemos de oídas. De hecho, yo tengo muy mal oído, pero aprendí a hacer polirritmos, entonces la primera sintonía que escucharon fue un aprendizaje compartido, fue la primera sintonía que sacamos a los diez minutos de vernos y escucharnos. Bueno, ahora les toca a ustedes qué más aprendieron, pero del taller también, ¿no? Hombre, claro que sí, pues aprendimos de todo, ¿no?, desde que la música puede ser aún más divertida de lo que nosotros pensábamos. Y, bueno, que a veces es importante, ¿no?, que hay dinámicas que a lo mejor nosotros no utilizamos y es bueno, pues, saber y observar otras, ¿no?, y aprender de ellas para adquirir conocimiento y enriquecer también nosotros, enriquecernos a nosotros mismos, ¿no?, de una manera diferente y poder mezclar, mezclarla, de alguna manera, pues, los conocimientos que adquirimos y sacar de una manera innovadora algo diferente. Genial, gracias. Pues vamos a empezar a mezclar un poco la cosa y no sé si por ahí está Yasmina. ¿Yasmina está allá? Sí, ¿yasmina? Bueno, Yasmina, yo aprendí de Yasmina que catarsia en romaní significa de Asia y muy pronto vamos a escuchar el podcast que han preparado las foras, que también están vinculadas a catarsia. Entonces, Yasmina, ¿nos explicas un momento cómo es esto de que catarsia significa de Asia? ¿Lo dije bien? Yasmina tiene una sintonía preciosa, se llama La risa de Yasmina. A ver, porque fatal, proviene de... ¿Sí? Es que me hacía despistada. Bueno, gracias, Yasmina. Entonces, con esto quiero... Habíamos presentado David, quiero escuchar a David, que habíamos presentado la ludoteca musical romaní. ¿Quieren ustedes presentar también a las foras? No sé, si mejor se presentan ellas mismas, ¿no? No sería mejor. Imaginem que las foras están encontradas en algún lugar en aquel momento, ¿no? Las saludamos, nos dirán hola. 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 Las foras. Las foras. ¿Escuchamos el podcast? ¿Escuchamos el podcast? ¿Os presentáis? ¿Os presentáis? ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? El podcast. Sí. No, las conocí en primer. No, las conocí en primer. No, las foras. ¿Qué creéis en el podcast? 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 Radio Las Fora. Autoinstituído y autoconstruído como Radio Las Fora. Grup de teatro interseccional feminista de dones racializadas. Fuera. 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 Las foras. Fuera aquí. Las foras. Fuera no. Fuera estera. Fuera. Feminisme. Interseccional. Teatre. Companyia. Acció. Cos. Força. Ment. Actuació. Col·lectivitat. Las foras. Unió. Nosaltres. Fuera. 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 Las foras es un grupo de teatro-foro formado por mujeres racializadas. El nombre viene del latín forum, que a su vez dio nombre al adverbio foras, o fuera, que significa aquello que procede de fuera, forastero, afuera, foráneo y uraño. Mercedes, tienes una llamada. A ver, a ver qué será. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Violeta y llamo desde Barcelona. Muchas gracias. Me gusta mucho su programa. Me gustaría saber, preguntarle a las actrices, qué sienten al representar estos personajes que presentan escenas de la vida cotidiana y del racismo en Barcelona. Esa es mi pregunta. Gracias. Principalmente en el teatro-foro, o en la obra que hicimos, yo me sentí cómoda porque al fin y al cabo estábamos entre nosotras y por mucho que estuviera representando una situación en la que había una clara opresión, pues pude distinguir la representación o actuación en este caso de la vida real. Pero soy consciente de que situaciones así se dan en la vida real y no tiene que ser fácil lidiar con ellas. Yo también participé en la obra del teatro-foro y reconozco que aunque sea un espacio sencillo o improvisado, es difícil, en mi caso, hacer una diferenciación de la sociedad en la vida real, ya que las situaciones son prácticamente idénticas y sabes que van a repetirse una y otra vez. Aún así, da mucho fe a poder improvisar y contestar de un modo en que quizás no tendrías el valor o incluso te entrenas. Yo como dinamizadora, digamos que no encarné ningún personaje, pero tenía otro rol más específico que era el de no manejar, pero llevar a las espectaculares por este proceso de teatro-foro y a la vez hacerlo desde el cuidado el tema, porque normalmente las experiencias que se retratan son experiencias vitales que de alguna manera han vivido. Y mi rol ha sido más el de, tal vez el de cuidado y el de manejar o gestionar todas esas voces y todos esos roles que también se desarrollan durante el proceso. Y a nivel como nos hemos sentido, al menos desde mi opinión, a pesar de estar tratando cosas con las que nos podemos encontrar a diario y a pesar de que se trata de cosas que no son fáciles, como racismo quizá no tan tangible, sino más sutil, el hecho de hacerlo juntas, en este caso, me ha ayudado muchísimo y he podido aprender también de las compañeras y amigas en esos temas. Porque quizá a veces vivimos en nuestras propias opresiones o en nuestras propias vivencias y nos olvidamos que hay personas que pueden estar viviendo lo mismo, pero de manera diferente. Así que yo creo que también está bien para reflexionar un poco y aprender. Coincido totalmente. Yo también he sentido que puedo aprender de mis compañeras y que puedo tener tanto valor o incluso intervenir en todas las experiencias que vivimos juntas, que por mucho que sean distintas, al final es lo que nos une. Sí, en mi caso es bastante parecido, aunque yo no haya tenido que encarnar esos y representar esas acciones, las acciones también son cosas que yo también he podido vivir de una manera u otra y creo que lo más bonito ha sido acompañarnos las unas a las otras y más que nada también de, lo repetía bastante durante el proceso, pero de divertirnos y de pasarnoslo bien dentro de lo que cabe, compartiendo experiencias. Sí, es una manera como de utilizar lo malo que nos puede unir, que en este caso puede ser el racismo, y usarlo a nuestro favor y compartir el momento, básicamente. Y entendemos que todas estas situaciones, que en este caso en el Teatro Foro, pero en un contexto laboral, se extrapola a millones de situaciones cotidianas que no solamente vivimos nosotros, sino que es algo universal. Acompañarnos entre nosotras es un paso, pero hacerlo con un público y con gente que también pueda identificarse, creo que es lo que más me ha llenado a mí y espero que sigamos. Creo personalmente que eso será la parte más interesante y divertida, cuando finalmente podamos hacerlo con un público de verdad, porque por ahora solo hemos podido hacer por Zoom, y será lo más enriquecedor de poder compartir estas experiencias con desconocidos y que puedan identificarse, puedan... Es la escucha y el poner cuerpo, básicamente, que puedan hacer eso. Es verdad que no hemos hecho la obra delante de un público presencial y fue por Zoom. Realmente sí creo que puede resultar mucho más impactante el momento en que tengamos a personas viéndonos e incluso interactuando con la situación, como hemos mencionado antes, que podría ser que alguien del público tomara nuestro papel, se pusiera en nuestro lugar y ver también su forma de interaccionar con la situación de opresión. Eso, no sé, me encantaría verlo pronto, la verdad. Bueno, finalmente, somos varias personas que formamos parte de las foras, de las que hemos podido participar en todo el proceso, hemos sido Marta, Paula, Susan, Oggi e Isa, y yo, Mercedes, y luego dos invitados, que serían Paula y Pera. Forasteras, foráneas, de fuera. Forasteras, foráneas, de fuera. La identidad siempre se cruza en el camino. Ser una mujer afrodescendiente se interpone a lo demás, incluso en este texto, por pura incongruencia. Con mis fenotipos por bandera, estos deciden ser los protagonistas de todo aquello que me planteo. Qué bonito sería poder ser tan solo yo, tan solo Paula, que se me otorgo el beneficio de la duda. Escribir desde otras perspectivas, lejos del «en nombre de», «para» o «en representación de». Porque tras el camino que ha sido aceptar y querer mi identidad, no quiero que crezca en mí un sentimiento de aversión. よ productos, las que creímos a mí un sentimiento deogether. Aporto mis preguntas sin respuesta y me lleno de dudas siempre vivas. No somos unidimensionales. No todas seguimos el mismo patrón diseñado por una sociedad racista y patriarcal. ¡No te hagas la víctima! Aquel encuentro supuso la tranquilidad de saber que existen personas en mi misma ciudad con las que no solamente comparto recorrido, aunque cada una con su trayectoria vital, sino que además trabajan, reflexionan sobre ello y buscan su transformación. Mientras dude, yo sé que estoy viviendo, con paciencia y a veces con penuria. Catarsia se me presentó como una propuesta a otra manera de ser china en Barcelona, donde la indeterminación se llenaba de contenido, de ser. Es insultante que te rebajen tanto que solamente te queda una sola etiqueta. Sentía la necesidad de saber más, de compartir y de que la línea espectadora-actriz se difuminara más que nunca. Nadie niega que en algún momento habitemos esos estados, pero nadie tiene el derecho a asignarnos esos roles o actitudes. Algo se mueve en mis creencias, en mis amores y en mis odios. Podemos ponernos y quitarnos cuantas categorías queramos y cuando lo decidamos. Mis manos ya no pueden estar quietas. Intentan apresar todo el misterio. El teatroforo ponía voz y cuerpo a algunos de mis conflictos durante años. Ese día fue como un despertar a un viaje de deconstrucción para generar un discurso propio, una nueva manera de ser en el mundo. En nosotros habitan multitudes de identidades y no somos fáciles de definir. Pero yo sé que existo, por ahora. Desde ese día, caminamos juntas. Fins aquí aquest podcast de l'Esfora. I tal com hem fet abans, imagino que compartirem aprenentatges d'aquest procés amb l'Esfora i amb la Violeta. Hola, l'Esfora. Antes de hacer el juego de los aprendizajes compartidos, propongo que tal vez, no sé, se me ocurre que en el futuro, ya que no se pudieron presentar esas dos escenas de Teatroforum que habéis hecho a las Fora, no sé si las podemos presentar en el institut donde está la Ludoteca Musical Romaní, Pedro Asiente. Ajá. ¿Qué dicen? ¿Vamos? Contráteme como manager. Vamos a hacer entonces el juego. El aprendizaje más importante que me resuena de las Fora fue ese tratamiento y ese cuidado con el lenguaje. Y como el lenguaje está evidentemente atravesado por esa matriz racista, y como ellas tienen mucha atención y mucho cuidado a palabras como foro, fora, forasteros. Y ese juego de palabras creo que es muy rico y que es muy reivindicativo. Es como vencer al opresor con el mismo juego, ¿no? Y con la posibilidad de ampliar y hurgar en el lenguaje. Ese es un aprendizaje. ¿Y ustedes? Sí, la verdad es que estamos de acuerdo. Creo que lo más interesante o enriquecedor es ponernos aire y como... Ese es el juego, ¿no? De estar... De llevar esas escenas, no estar al opresor, inoprimido, pero llevarlo al escenario y mostrarlo de otra manera, porque hay veces que si te encuentras con eso en la calle, pues no... No, la escena es igual, pero cuando ves un escenario es distinto y... Y sí, bueno, también un poco por donde vas. Otro aprendizaje. Aprendí de las fora que algo que atraviesa como los cuerpos racializados es una especie de como de destierro, de... No sé si decir destierro, bueno, sí, tal vez despojo de la tierra, ¿no? Como de que vienes aquí y, bueno, algo se pierde, ¿no? Entonces las palabras en francés de Oji me resonaron muchísimo porque tienen que ver como con un despojo, ¿no? Y entonces pensé que ese despojo podía ser del cuerpo y como ellas trabajan en el teatro y el cuerpo, creo que es una herramienta súper poderosa para seguir trabajando no solamente en teatro, sino también en radio las fora. Y por eso ahora sí lanzó una... Más bien como una posibilidad. Y es que sería bonito que así como la ludoteca musical Romaní gitaniza la radio, que las fora sigan divirgiendo de esa blanquitud o de ese mito de blanquitud impuesto a través de la voz y de poner el cuerpo también en la voz. Mientras, claro, se presentan las escenas y se puede hacer teatro del oprimido. Yo creo que podría ser una gran iniciativa de que esta actividad no se quede únicamente aquí, en el podcast o en la pieza de teatro que grabamos, sino que pueda tener cierta continuidad en el tiempo. Aprendo de las fora que la militancia es por todos lados. Gracias. Pues con esto termino mi intervención y vamos a pasar al chat. Le doy paso entonces de nuevo a Antonio y a Xavi porque les quité como la... Les quité la moderación, perdón. Pero vamos a hablar. Entonces esto funciona así. Taula 12 Si hablas mucho, te suena el pajarito. Sí, sí, una amenaza. Si hablas mucho, te suena el pajarito. Això vol dir que ens hem de controlar quan parlem el temps. Però el Xavi tenia preguntes. Diu, tinc dues preguntes. Doncs llança-les i a veure qui les respon. Gràcies, Antonia. Jo tenia dues preguntes ja abans d'entrar en aquesta sala, però abans volia reprendre una que ha quedat com penjada i ha quedat pendent, no? La Yasmina no ens ha acabat de respondre al significat de catarsia en romaní i aprofitem, ja que tenim aquí nosaltres el Pedro, que ha fet l'esforç de venir fins a Gícer, doncs segurament ell ens pot donar més informació del significat. Pedro. Sí, antes Yasmina se ha quedado en blanco seguramente porque fue una anécdota que tuvimos en la primera sesión con Violeta que nos informó que íbamos a reunirnos con un grupo que se llamaban catarsia, y esa palabra era nueva para Yasmina y pregunté, ¿y esas gentes que son de Asia? Y entonces empezamos a reírnos y rápidamente yo caí en la cuenta que si cogemos la palabra catarsia y la dividimos, en lengua romaní te quedan dos palabras que son catar-asia, que literalmente significa procedente de Asia. En realidad la palabra no existe, pero que sí que nos hizo esa gracia y la acabamos atando y nos reímos como se ríe siempre Yasmina todos un rato. Pues muchas gracias, Pedro. Ahora mismo lo que me preguntaba Antonia, yo he estado siguiendo un poco el chat en YouTube y hay algunas, no diría que preguntas, no llega a la categoría de preguntas, hay gente que nos está siguiendo en directo y que está preguntando desde dónde grabamos, yo creo que la cuestión más grande es saber si estamos realmente en directo, y yo confirmo y les he confirmado por el chat que sí, estamos en Giser, estamos en directo emitiendo a las 6 menos 10, exactamente, ni un minuto más, y continuaremos todavía un ratito con todos vosotros y visto que no hay preguntas ahora mismo en el chat, yo tengo alguna y quería, una de ellas ha quedado un poco resuelta con esta propuesta de actuación en el Instituto al Stiles, Don Pastó, que era un poco cuáles son los próximos proyectos, tanto para la Biblioteca Musical Rumaní como para las fora, qué es lo que están tramando. Imagino que en un periodo así pandémico es difícil plantear cosas fuera de un espacio, pero ¿tenéis alguna previsión? Volver a empezar de cero y seguir experimentando con música y en este caso dar un salto a la poesía que es de dónde veníamos, de dónde sale el proyecto realmente, de poesía, pasamos a música y ahora queremos volver a atar los dos temas de nuevo. ¿Y las fora? Este tipo de problemáticas de los espacios, ¿pero tenéis alguna cosa entre manos? ¿Qué queráis compartir, claro? ¿Cómo se está organizando? ¿Y qué... ¿Quins plans tenéis? La veritat és que ara mateix l'objectiu número 1 seria de veritat representar l'obra. O sigui, necessitem fer-ho amb un públic, sí que sigui presencial, amb espectacrius de veritat, perquè és que no hem tingut la possibilitat de fer-ho. I aquest és l'objectiu número 1. I de moment seguim assallant i a tope. Us ha fet venir ganes de continuar fent ràdio, continuar fent podcast o de treballar en el mitjà de l'àudio, encara que no sigui el mateix que està presencialment davant del públic. La veritat és que sí, ens ha agafat com el gossanillo aquest de continuar fent podcast i continuar aprenent d'aquesta experiència. A la xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona li encantaria tenir un canal de ràdio a les fora. És a dir, que si en teniu gana... Avui és un... I està pujant com l'espuma. És un programa d'oferta i demanda. Així, pim pam, pim pam, pim pam. També m'agradaria fer-li aquesta pregunta al Pedro si després de tenir aquesta experiència de gravar aquest podcast, si ho veuries potser com una possibilitat de treballar en la ludoteca, potser de fer programes de ràdio, fer coses més amb àudio per treure-les al públic a través d'internet, per exemple, o ones radiofòniques, si surt l'ocasió. Lo que sí que es cierto es que tenemos más ganas, y de hecho lo estamos haciendo, de grabarnos más a menudo, de poner el móvil y ponernos a grabar lo que estamos haciendo, hacer una pequeña producción. Y bueno, y la verdad es que los chavales, cuando estaban manejando el programa de edición del podcast, bueno, los dejábamos a su aire porque tienen una habilidad y para ellos es como para nosotros llamar por teléfono y tienen cierta facilidad, con lo cual, segurísimo que sí. Deien, la nostra cultura s'ha transmès, o sigui, aprenem de oídas, és a dir, que s'ha transmès per via oral. La ràdio, en certa manera, també ajuda a aprendre de oídas i fomentar aquesta tradició oral. Al final, algo que es muy propio de los gitanos, de cómo construimos ese conocimiento, esos saberes, y al final los saberes se producen en discusiones, no en discusiones, sino en debates, intercambiando opiniones y de repente aparecen nuevas ideas. Y eso es como se ha transmitido siempre. Entonces, obviamente, la ràdio es un espacio en el que eso sucede, también. Una ràdio de la Ludoteca Musical Romaní a la xarxa de ràdios li faria il·lusió, sobretot després d'haver sentit el podcast. I la Violeta té una pregunta, també. Bàsicament, és dirigida a l'esfora i és en relació a si van a seguir escrivint. Corta i directa. Doncs sí, tenim intenció de seguir escrivint, les nostres experiències, els nostres pensaments i compartir-los. És una bona notícia. De fet, ens agrada que vinguin a seguir actuant, a seguir aprenent ni tocant música, a seguir fent programes i sobretot seguir comunicant i volent ser... Sí, això, comunicant amb el públic que hi ha allà fora, ja sigui presencial, ja sigui a través d'internet i per la persona que ens preguntava abans però des d'on transmeteu, què feu? Hem dit que sí que estàvem en directe perquè ara mateix falta un minut per les 6. Si aquest rellotge que hi ha aquí a la paret de Gícer no em diu una mentida, però el programa d'avui ha estat fet des de diferents llocs. La connexió surt gràcies al Pedro. està passant des d'aquí, des del barri de Poblenou, des d'aquest local de Gícer. Hi ha dit que estava en el Born. La gent de la ludoteca musical romaní al barri del Bonpastor... Hola, nosaltres estem en el barri de Bonpastor, la ludoteca musical romaní. Està en Bonpastor, Barcelona, en l'Institut d'Escola del Tiler, l'aula de música. Aquí estem tothom escoltant la... No esperàvem que no saliera esta voz des del Bonpastor. I a l'esfora no els he preguntat a quin barri estaven. I a l'esfora... Aquesta petició era la sintonia d'aquest programa. L'edició número 12 de Taula ha estat un plaer estar aquí. El que deia als nostres oients és que hem començat el programa i hem dit, hola, què tal, com esteu? I la xarxa de ràdios no ens hem presentat. Ha sigut com, xarxa de ràdios, vinga, no sé què, i no ens hem presentat i hem pensat, doncs, bueno, al final, quan hi hem sentit tots els podcasts, hem conegut a tothom, doncs, igual, senzillament fer un tast de la xarxa de ràdios, que, per cert, si algú de vosaltres té una ràdio, fa projectes d'àudio que es poden compartir en una ràdio, doncs, ens agradaria sentir-ho. I gairebé, per fer aquest petit tast de la xarxa de ràdios, jo li vull passar al micro al meu company Efraín. Hola, què tal? Bueno, pues, bueno, para empezar, un saludo y felicidades por el programa a todas las personas cualquier idea que está en torno a la radio comunitaria. En ese sentido, tenemos a gente que sabe un montón de cosas de red, de streaming, de podcast, y pues lo ponemos a la disposición de los colectivos que lo necesiten. El proyecto está cumpliendo dos años de vida, cinco en la mente, y de alguna forma, y de alguna forma, pues, seguimos generando herramientas, archivos, sistemas diversos, para que la gente, además, no tenga que caer en plataformas corporativas para subir sus podcasts o divulgarlos. Entonces, la xarxa es un poco esto y la idea es hacer colaboraciones con cualquier tipo de entidad, evidentemente, que respete una serie de valores ligados a la creación comunitaria. Pues, no me queda más que felicitarlos, felicitarlas y aquí estamos para lo que haga falta. Así es que, un abrazo y le paso la palabra a no sé quién. Muchas gracias, Efraín. Pues, mira, ja anem com tancant la missió. Mira, començarem, per tancar la missió, començarem amb el moment d'agraïments, perquè això sempre s'ha de fer, és tancar i fer un agraïment a tothom. Primer, per començar, l'Aixa i el David d'Espai Avinyó per confiar amb la xarxa de ràdios per tal d'engegar aquesta col·laboració. Evidentment, a la Violeta, que ha estat la directora d'orquestra, productora, com si fos Quincy Jones treballant amb Michael Jackson o una cosa d'aquestes, fent moltes coses a la vegada i fent possible aquests tallers i aquests podcasts amb la Lodoteca Musical Romaní i amb l'Esfora. Li donem les gràcies al Pedro de la Lodoteca Musical Romaní per acompanyar-nos avui i t'animem a tu i t'animem a la Lodoteca que seguiu fent aquesta tasca d'ensenyar música d'aquesta manera a través, com ho hem fet sempre, escoltant. Li agraïm a Gícer la seva col·laboració per fer també aquesta transmissió d'avui i per acollir-nos i servir d'estudi de ràdio i després, xarxa de ràdios comunitàries a Barcelona. Avui aquí represent, hem estat a l'Efraín Folia, aquí l'acabeu de sentir el Pedro, només Pedro, a seces, així, que ha estat el control tècnic i una servidora, l'Antònia Folguera, que ha estat aquí generant una mica de caos i dient hola i en aquest cas dient adeu. Ens acomiadarem amb música en directe perquè a la Lodoteca Musical Romaní hi ha gent preparada per tocar. Amb la música us diem adeu i us encoratgem a descobrir ràdios a xrcb.cat Si tu parles trop, hi ha les oiseaux que arriben. L'ayamati بالريح بالبر ما يعيني i usafi bati i usafi bati aijamati Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.